El país está a la deriva, el gobierno está ausente, el presidente no aparece y nadie da la cara. En estas semanas, Panamá ha reafirmado que no va a haber más minería metálica en nuestro país. Ahora tenemos que esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia para determinar cómo se va a ejecutar el cierre ordenado de la mina. Hoy, hago un llamado a la Corte para que a partir del 23 de noviembre se declare en sesión permanente para pronunciarse lo antes posible y comenzar a devolverle la tranquilidad al país. Pero tengamos claro, el problema no es solo el contrato a la minería, es el hartazgo colectivo y la falta de atención a tareas urgentes que tenemos que atender. Por ejemplo, la Asamblea debe aprobar el presupuesto del 2024 que tiene que ser replanteado de acuerdo a nuestra realidad y no a los intereses electorales. Necesitamos un presupuesto que reduzca radicalmente el dinero asignado a la Asamblea y a la descentralización paralela que alimenta el clientelismo. Necesitamos un presupuesto que priorice nuestros hospitales y resuelva el problema de la educación de nuestros jóvenes. En lugar de estar alimentando la corrupción con licitaciones de última hora, deberían estar preparando el país para enfrentar la crisis del agua que el próximo año nos afectará a todos. Dejemos a un lado la politiquería y pensemos que Panamá necesita construir un nuevo futuro y entre todos podemos lograrlo.